Y mira que la niña lo que quiere es, y solamente eso, ¿qué quiere? ¿qué quiere? Tricky, Darcy, Soca, ¿y como qué? Como loca, ¿y como qué? Como loca, ¡no va! ¿Y lo que hay niña? Anda como loca, discoteca, rumbo y soca, anda como loca, ¿como qué? Anda como loca, discoteca, rumbo y soca, anda como loca. Que ya no piense en otra cosa, es que el tambor la vuelve loca, la discoteca es su destino, porque en su mente es lo difícil. Anda como loca, discoteca, rumbo y soca, anda como loca. Anda como loca, discoteca, rumbo y soca, anda como loca. Ayer llegó de madrugada, su, 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 mami puso mala cara, pero ella sigue contento, yo soy el bailazo y soy yo. No, 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 na, 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 na. Anda como loca, discoteca, rumbo y soca, anda como loca, discoteca, rumbo y soca, Si quiere patarse conmigo y llore como un plante que se busca otro cantante Anda como loca, discoteca, rumba y soja Mira anda que maloca, pero la niña a mi seguro que no me provoca Anda como loca, discoteca, rumba y soja Oye esa arquera, que se soporta Discoteca, rumba y soja Discoteca, rumba y soja Ahora sí Y mira que la niña me viene a engañar y yo sé bien de historia, eh A mi nadie me lo contó, que yo lo vi con estos ojos que tengo aquí ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Y qué te dijo tu mamá? Niña bien te repitió tu mamá ¿Cómo? Hasta las doce nada más Y mira que bailarás, que gozarás Pero que no te complicarás Niña bien te repitió tu mamá ¿Y qué, 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 qué? Hasta las doce nada más Y hasta las doce, y hasta las doce Y yo me voy a bailar, que no sé, dime y entonces Niña bien te repitió tu mamá Oye Hasta las doce nada más Y solamente así para bailar conmigo hasta las doce Y entonces dime, y entonces Niña bien te repitió tu mamá Hasta las doce nada más Y tú quieres bailar, y tú quieres gozar Y solamente me dieron hasta las doce Niña bien te repitió tu mamá Y mira que, y que, y que Hasta las doce nada más Y hasta qué hora te dieron niña Hasta las doce nada más Y no provoquen ninguna riña Conmigo no, no, no Hasta las doce nada más Y mira hasta las doce, y hasta las doce Y entonces qué Hasta las doce nada más Y tú quieres bailar, que le gusta de bien Ya te paga Hasta las doce nada más Y hasta las doce, y mira hasta las doce Y mira hasta las doce Hasta las doce nada más Y entonces qué Y entonces, ¿qué mamá? ¡Batala doce! ¡Y tira la verdad! ¡Cercera! ¡Eh! ¡Lo aplaudo del vida! ¡Batala doce! ¡Oh, oh, oh! ¡Batala doce! ¡Ahí no más! ¡Batala doce! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Batala doce! ¡Batala doce! Dominando pa' la calle de la ciudad Y como loca y como loca Como loca Sola de ganhar Y como que keke ¡Batala como loca ¡Oye! ¡No te vas!